Homenaje a Barcelona, a la ciudad de Barcelona Por medio de mis pinturas Este homenaje fue en el 2004, en septiembre del 2004 En un centro cultural de la Caixa de Cataluña En un centro cultural de la Caixa de Cataluña Barcelona, la gran ciudad contable Que dio vida y sigue dando vida a las artes aquí en España La ciudad de Gaudí y de Tapies También de Miró Y también donde estuvo Pablo Picasso, en su juventud En un centro de la Caixa de Cataluña En un centro de la Caixa de Cataluña Y en un centro de la Caixa de Cataluña ¿Qué es eso? Bueno, la zona de la Caixa de Cataluña Escribí al canal de Gaudí y de Tapies Y de Tapies Gracias por ver el video